Bien, ya estamos en comunicación con el licenciado Paul Rodríguez, él es el gerente general de la empresa ASEAL. Recordemos que son más de trescientos mil beneficiarios del bono eléctrico a nivel de toda la región Arequipa. Pero hay algunas inquietudes de la población respecto a trámites, procedimientos, que lo puede hacer vía telefónica y de manera virtual, porque están trabajando en esta plataforma que tiene ASEAL. Bueno, rápidamente vamos a tomar comunicación con el licenciado Paul Rodríguez, gerente general de la empresa ASEAL. Muy buenos días, licenciado Paul, bienvenido a TV Mundo. Ya hoy estamos siete de septiembre, evidentemente ya se hizo uso del bono eléctrico en la facturación del mes que ha concluido que es agosto. Si nos puede precisar. Muy buenos días, Dilucan, muy buenos días a todos tus amigos. Nos escuchan a través de espacio que nos permite comunicarles precisamente lo que indica ya el bono de electricidad, que lo habíamos explicado anteriormente, está siendo aplicado en esta facturación. Esta facturación de agosto que corresponde al consumo de julio para solicitar los usuarios de qué se trata. Para no confundir, nosotros facturamos siempre el mes vencido, no facturamos dentro del mismo mes. Entonces, porque hay que esperar el consumo hasta el último día. Entonces, la facturación, justamente por la aplicación del bono, se retrasó algunos días y ya el día de hoy, digamos, está cumpliendo con la última zona, donde ya los usuarios van a ver que esos subreciivos se les viene aplicando el bono, tanto para las deudas que tenían, digamos, como ya de antigüedad, como así aquellos usuarios que mantenían sus pagos al día, también se les está, digamos, aplicando el bono de acuerdo a sus niveles de consumo. Y si tienen algún saldo, también se les está indicando mediante el recibo. Bien. Entonces, si por ejemplo, vayamos a unos casos específicos, como ejemplo para el público, si yo he estado pagando mensualmente todos los meses y no tenía deuda, ¿cómo va a ser el bono que no se hizo uso, digamos, el licenciado Paul? Correcto. Como, digamos, solamente para recordar, recordemos que este bono está destinado para crear familias funerales, que han estado teniendo problemas por ingresos económicos y seguramente que ha habido problemas con el pago de sus servicios básicos, en este caso, el servicio de energía eléctrica. Para ellos, justamente, este bono ha sido pensado, el gobierno, a través de la que es urgente 074-2020, emitió este bono de 160 soles. Sin embargo, había muchas familias que han venido haciendo el esfuerzo de mantener sus pagos al día y ellos también, al ser beneficiados, que está dentro de las características de la población beneficiada con este bono, también acceden al mismo cancelando el recibo que les corresponde en el mes. De esta manera, nuestros usuarios, no necesariamente que tienen deuda, solamente tienen acceso al bono, sino también aquellos que venían pagando al día sus recibos y en estos recibos que se les vienen los siguientes meses se le van a ir aplicando el bono. Pero, por ejemplo, si pagaba una persona 60 soles o un usuario 60 soles, se le aplica el bono que tiene 160, aún va a mantener un saldo a favor de 100 soles para el siguiente recibo. Bien, en esa línea, licenciado Paul, es importante precisar que la gente debe tomar con calma el tema de la, digamos, la nivelación, ¿no? De que si ha estado al día, para el siguiente mes se podría aplicar el bono eléctrico. El otro punto, la atención, ¿sigue siendo de forma remota o la gente puede ya hacer sus trámites de manera presencial en las instalaciones de Sucre, de SEAL? A ver, correcto. Nosotros, desde el primer día de la pandemia, nos están iniciando nuestras plataformas virtuales que ya venían funcionando previo al inicio de la pandemia y nosotros, por un proyecto de digitalización, de virtualización de nuestros servicios, ya veníamos ofertando esta posibilidad para que los usuarios de la comunidad de su hogar puedan realizar cualquier plan de inmediatamente su trabajo en su oficina. Nosotros mantenemos la recomendación que lo hagan mediante nuestras plataformas virtuales, también a través de las reuniones telefónicas del 381388 y del 381188. Nosotros estamos recibiendo todo tipo de trámites, solicitud, información o reclamo a través de esos medios, de tal manera que la población pueda aún, digamos, mantenerse de desgraciamiento social. Recordemos que, si bien en el día hemos regresado a una normalidad que se dé, es que el virus todavía sigue, digamos, siendo un virus difícil para nosotros y la recomendación es que realicen sus operaciones a través de las plataformas, tanto las virtuales como las de dios telefónicos que hemos puesto a disposición y que las hemos reposado para poder atender a todos nuestros usuarios en todos sus procedimientos. Bien, sin lugar a dudas, este bono eléctrico ha dado un ligero respiro a más de 300 mil habitantes en toda la región Arequipa. Esto para uso de, digamos, medidores residenciales. En la línea comercial o industrial, el licenciado Paul Rodríguez, ¿qué facilidades está dando al pequeño microempresario? Nos llamaban, por ejemplo, algunos microempresarios, por ejemplo, productores de calzados, que han tenido que parar sus máquinas porque este tiempo no han trabajado por la pandemia y en ese entender ellos están bastante preocupados porque la facturación se ha seguido emitiendo, pese que no han estado trabajando en las diferentes líneas de industria, calzados y otros. Sí, correcto. Y te agradezco también la pregunta. De tal manera nos permite explicarles no solamente cómo estamos dando el tratamiento con los usuarios residenciales, como bien sabemos, se le trae todas las facilidades a los que son de tipo residencial, sus traccionamientos son automáticos, el bono también ha sido directamente, solamente para ellos. ¿Y qué pasa con nuestros usuarios? Que, digamos, nosotros los consideramos de gran industria o los clientes comerciales o industriales para que la gente lo envienda mejor. Por favor, nosotros estamos dando facilidades también, pero estamos tratando caso por caso. Cada cliente está comunicando con nosotros y estamos viendo la forma de cómo nosotros los podemos ayudar. Evidentemente, como mencionas, durante esta pandemia muchos negocios han estado totalmente paralizados, pero recordemos también que tenemos distintas modalidades de contratos y bajo estas modalidades también hay algunos cargos fijos que se mantienen. Entonces, son potencias contratadas, etc. Entonces, ya esta situación ha habido un montón que se han tenido que mantener y entendemos perfectamente la situación de nuestros amigos que, digamos, tienen algún tipo de negocio. Pero, como te repito, estamos haciendo a todos, cada uno es un caso especial, con totalmente distintos cada realidad, así que estamos tratándolos así también, dándoles algunas facilidades para que ellos puedan también dentro de esta situación, digamos, reunificar los pagos. Claro, de hecho, algunas facilidades pueden ayudar, pero en realidad el licenciado Paulo entenderá que son siete meses, más de 170 días, que mucha gente ha despedido a sus trabajadores, no ha trabajado y se ha vuelto impago, a veces la sumatoria de tantos meses sin haber trabajado. Obviamente, para el sector industrial, para el sector mixto, este tipo de medidores o de servicio que brinda CEAL, también se puede fraccionar con algún monto inicial o se puede fraccionar a cuotas sin intereses. Es como que digo, cada caso es una realidad distinta y lo estamos atendiendo de manera personalizada, individual, mejor dicho, para que podamos encontrar soluciones a las medidas. No podemos, lamentablemente, hacer una receta única. En el caso de los residenciales, no podría ser, pero en el caso de los negocios son tratamientos totalmente distintos por los niveles de consumo que han mostrado, digamos, su capacidad de pago durante esta situación, etc. Son muy buenos factores los que analizamos y encontramos soluciones para cada uno de nuestros clientes. Entonces, ellos también están utilizando los mecanismos que hemos mencionado para comunicarse con nosotros y estamos tratando de darles las facilidades para que se acomoden muchas circunstancias y a su realidad actual. Ya, en este caso, los trámites es de forma, con el titular, ¿qué pasa si el titular ha fallecido por COVID o de repente está enfermo por COVID? ¿Quién podría hacer ese trámite? ¿Necesita alguna carta de poder, algún documento que pueda, de alguna manera, hacer el trámite? Porque entenderá, licenciado Paul, este contexto de pandemia, mucha gente ha fallecido y muchos son los titulares del trámite para poder hacer la programación o, en todo caso, el fraccionamiento. Sí, bueno, aquí hay que, digamos, analizar muy bien el tema porque entenderá que también nosotros como empresa nos debemos a una normatividad, ¿no? Y el medidor termina siendo propiedad del titular, ¿no? Si no, bajo este criterio, imagínense, cualquier persona podría hacer algún trámite a nombre del titular. Correcto. Eso podría generarnos problemas, no solamente a nosotros, sino también a los titulares de los ministros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en algunos casos? En las casas alquiladas, ¿no? Los inquilinos no pueden realizar un trámite por el titular, sino nosotros estaríamos cometiendo, digamos, algún tipo de infracción. Entonces, lo que nosotros hacemos en caso de que el titular esté dispuesto justamente en nuestras modalidades virtuales, que el teléfono está destinado también para todas estas personas que nos quedan movilizadas, que de pronto están dentro de la población vulnerable o tienen alguna enfermedad, ellos puedan comunicarse a través de estos medios. Y si no, lo hacemos a través también de cartas, cartas similares, cuando es un familiar directo, puede ser una carta similares a nosotros y a través de nuestra titular virtual podemos atender todas las solicitudes, ¿no? Claro. Ahí le preguntaba, Paul, porque imagínese, de repente, bueno, ya, yo soy titular del contrato, de la conexión, pero estoy indispuesta, estoy hospitalizada o soy una persona mayor. Entonces, para poder hacer el trámite necesariamente tengo que hacerlo yo, puede hacerlo mi hijo. ¿Y cómo ustedes verifican, si es vía telefónica, que es la persona titular del contrato? Sí, justamente a eso digo, ¿no? Que nosotros tenemos que primero, lamentablemente, cuando tenemos que hacer un trámite distinto, digamos, a la actividad normal, son trámites que ya son especiales, vamos a requerir la titularidad o si no, de tal manera que encontremos una solución legal, una carta notarial, etcétera, porque tendrá que nosotros como institución debemos proteger también la titularidad de nuestros usuarios. Justamente, en el caso de los residenciales, que es precisamente los que estamos hablando, el bono de necesidad o los trascendamientos son de manera automática, de tal manera que nuestros usuarios no tienen que realizar ningún trámite, ya sea titular o no, que hace de manera automática y en eso ya alivia mucho la situación. Si hay un tema de reticimiento, eso tendríamos que ver, analizar el caso, para poder darle tratamiento a este trámite. Como lo repito, somos una institución que se rige por normas, digamos, leyes, y que nosotros no podemos, digamos, saltar la normatividad. Entendemos. Ninguna política apunta por encima de la norma, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, en esta de las cartas notariales para la representatividad, ¿tengo que escanearlo vía virtual a la mesa de partes o tengo que ir presencialmente a presentarlo? No, 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 correcto. Basta que la envíen por la oficina virtual y nosotros la hacemos en el tratamiento del barco. Bien, aquí nos preguntan, por ejemplo, si mi recibo llegó, por ejemplo, cuatrocientos sesenta soles con el bono, me descontaron ciento sesenta, queda saldo trescientos. ¿Esto se puede proratear o tengo que pagarlo al siguiente mes? Sí, ese traccionamiento también va a ser automático, así que no se preocupen nuestros usuarios, efectivamente, entendemos que hay un peso de consumo durante la pandemia por el haber estado, digamos, todos confinados en el hogar, haciendo nuestras diversas actividades desde el mismo, y evidentemente el consumo de energía se ha visto incrementado. Entonces, ante esta situación, durante los meses de pandemia, se ha venido acumulando un saldo pendiente y al momento de hacer la liquidación, hacerle a las lecturas presenciales, se nota que hay un incremento considerable, que nuestros usuarios no lo pueden pagar en una sola armada, y por eso justamente para ellos se está dando el traccionamiento también de manera automática para que ellos puedan mantener, digamos, un cronograma de pago que esté de acuerdo a su necesidad. Correcto. Este fraccionamiento automático de pago, licenciado Paul, por ejemplo, trescientos soles, ¿va a depender de cuántas cuotas yo quiera? ¿O automáticamente usted me dice doce cuotas, la empresa? Sí, puede ser incluso doce cuotas, hasta veinticuatro cuotas, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, facilidad... ¿Eso lo solicita el titular? Sí. ¿El número de cuotas? Exacto. ¿No hay intereses? Nosotros lo podemos faccionar de manera automática, hasta veinticuatro cuotas, y si el titular no requiere tantas cuotas, como dice, yo requiero menos, entonces nos acomodamos a su necesidad o a su, digamos, a tu área. Bien, finalmente, por favor, licenciado Paul Rodríguez, es importante, hay miles de casos en Arequipa y cada caso es particular, es específico. La recomendación al público en general, ahí estamos mostrando en pantalla los teléfonos, cero cincuenta y cuatro treinta y ocho trece ochenta y ocho, cero cincuenta y cuatro treinta y ocho once ochenta y ocho, y obviamente la plataforma virtual. La recomendación al público para que, a veces se quejan de que no contesten, evidentemente, por la demanda, pero tienen que insistir, y las recomendaciones al público para que hagan sus trámites y evite malestar más adelante. No hay cortes, licenciado Paul, ¿correcto? Bueno, sí, todavía nos mantenemos, el sistema no va a haber cortes, todavía, mientras ya sale alguna disposición del contrario que nosotros oportunamente lo vamos a anunciar. Entendemos que se está estudiando la mejor manera de poder ayudar a la población entendiendo la situación ambiental que estamos viviendo. Respecto al tema de las comunicaciones, siempre insistimos nosotros a que, por favor, utilicen los mecanismos que hemos puesto a disposición para evitar este desplazamiento social, como repito, todavía el virus todavía sigue entre nosotros, no la normalidad de estar, pero digamos, la foto para que nosotros podamos ser muy cautos y mantener todos los mecanismos de bioseguridad que corresponden. Los teléfonos del 3813, 88, 8811, 8811, que están a disposición, hemos reforjado con mucho más personal para poder atender las llamadas de nuestros usuarios. Hay momentos del día donde si hay participación por pico, somos casi 400 mil usuarios, 440 mil usuarios, perdón, y entonces entenderán que muchos de ellos están tratando de participarse con nosotros y hay momentos del día donde puede haber algunos picos. Sin embargo, nuestra oficina virtual está las 24 horas del día a disposición de nuestros usuarios. Los teléfonos están a disposición desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De tal manera que puedan tener estos mecanismos y no evitemos trasladarnos a la oficina, ni siquiera hacer colas que podríamos evitar para evitar cualquier tipo de contagio. Bien, dos preguntas finales, licenciado Paul. Correcto, de los trámites administrativos, ¿puedo solicitar un nuevo medidor? Sí, correcto, en la oficina virtual puede solicitar cualquier tipo de contagio. Correcto, y el otro tema es respecto a, acá nos dicen a inspección, ¿no? Si no están de acuerdo, digamos, con la facturación que se ha dado durante este tiempo, porque ya está saliendo el personal a hacer la lectura de los medidores, ¿es correcto, licenciado Paul? Es correcto, desde el mes de junio ya estamos haciendo las lecturas de manera presencial, ya tenemos las lecturas reales, de tal manera que estamos contrastando con lo que se dice el promedio durante los meses de marzo, abril, mayo. Así que les pido tranquilidad y que nosotros les estamos informando a sus usuarios. Puede también algún usuario no estar conforme con el consumo que le ha venido, en consecuencia puede utilizar las plataformas y presentar su reclamo respectivo y nosotros estaremos alcanzándole la respuesta en el breve plazo. El trámite administrativo es por mesa virtual también para poder identificar al titular. ¿Utilizan ustedes de repente la cama webcam, algo así, para poder identificar al titular? Bueno, cuando nosotros recibimos la cama, la sustitución y verificamos primero que sea el titular que está haciendo. Entonces tenemos nuestros mecanismos de verificación a través de las llamadas telefónicas o otros mecanismos para verificar la titularidad de cada uno de nuestros usuarios y el registro del suministro. Perfecto. Bien, muchísimas gracias licenciado Paul Rodríguez Ochoa, gerente general en la empresa CEAL y evidentemente ahí están los números. La gente, si tiene alguna consulta, puede llamar a estos números telefónicos y también hacer sus trámites vía la plataforma virtual. Muchísimas gracias. Y respecto a los cortes programados, CEAL garantiza la estabilidad de energía eléctrica de aquí a diciembre porque entenderá que todos los chicos ahora están en casa haciendo sus tareas, los universitarios, mucha gente está trabajando de forma remota y necesita estabilidad en el servicio de energía eléctrica. Sí, correcto. Nosotros durante la pandemia estamos tratando de que todos los cortes programados sean durante los fines de semana donde la actividad de colegios, universidades y de trabajo disminuye considerablemente de tal manera que podamos hacer los mantenimientos que corresponden aunque también es poder ver criterios netamente técnicos y que también nuestra población, sobre todo nuestros usuarios, entienda que hay que darle mantenimiento a todos nuestros sistemas para que no causen problemas en el futuro. Entonces, nosotros siempre estamos atentos a esta situación. Hemos, como lo repito, priorizado que estos cortes programados se vayan hacia los fines de semana, salvo los estrictamente necesarios o los que ocurren por fuerza mayor. Bien. Muy gentil. Gracias por su tiempo y estos minutos de información a la comunidad arequipeña. El licenciado Paul Rodríguez Ochoa, gerente general del CEAL. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias a ti y buenos días por todos. Bien.